Buenos días y bienvenidos a un nuevo informe solar y sísmico. Ya estamos a 22 de julio, ya es lunes y ya ha arrancado esta alerta sísmica puntual por el perigeo lunar y ya tenemos el primer terremoto de magnitud 6.0 en Vanuatu hace 3 horas a las 5 y 04 minutos y esto que ayer ya había temblado en Guatemala. ¿Se acuerdan de ese filamento solar que estábamos viendo ahí suspendido por este lado solar? Bueno, esto rompió. Lo observemos el 17 y el día 19 por la tarde, hasta las 21 horas estaba desarrollando esta erupción. Aparte que ayer también por la tarde se ha visto esta eyección de masa coronal, esta rotura de filamento, un desprendimiento de una nube de plasma que va a bastante velocidad y seguida después de también desprendimiento de masa coronal de estos filamentos emparejados. Pues bueno, este evento y ya tenemos con la ocasión esta una actualización del gráfico geosférico. También hablaremos de esto. Esto se supone que es la situación actual. Esto la de mañana y esto del día 26 que se espera el impacto. Por alguna razón la NOA está avisando de una tormenta geomagnética para el día 24. Veremos en qué se queda esto. También tenemos informe volcánico y más cosas. Hoy viene el tema completito. No se lo pierdan. Bueno, nos habíamos quedado con una alerta sísmica. Efectivamente hemos visto un temblor de magnitud 5.0 en la costa de Australia. Es que es un sitio que no tiembla casi nunca, casi nunca. Sin embargo, está justamente en el área antipodal de este 6.2 de Guatemala de ayer. Así que ya lo vemos. Tenemos un temblor de carácter antipodal en el sur de Australia. Ayer nos estábamos juntando a esa hora de la tarde con hasta 12 terremotos y magnitud 5.0 y superior. Bueno, también estamos observando el sitio exacto. Pues se queda un poquitito fuera de este perímetro, pero para mí es un indicio claro. Ahí casi no tiembla nunca. También tuvimos 5.3 Vanuatu, 5.0 Honshu en Japón, 5.1 Papua Nueva Guinea. Vemos cómo se está espaciendo la energía sísmica. Enseguida verán el gráfico. 5.8 Vanuatu, que luego fue elevado a 6.0 y con esto se activaba una alerta del tipo antipodal sobre la cresta del Atlántico Central y Norte, que eso es una zona de descarga, que es lo que se espera en parte que ocurra desde nuestra zona de control que entró en alerta. Y luego por aquí la tenemos por encima de África, bueno, España, tal. Y bueno, aquí tenemos un pequeño problema. Es que esta zona queda justamente cerca del epicentro antipodal. Y esto aquí, aquí están las Islas Canarias, que de hecho han incrementado de nivel sísmico. Hay una alerta en las Islas Canarias. No te lo pierdas. Hay hasta tres sismos seguidos en las últimas seis horas. Y esto no es normal. Bueno, hay más alertas sísmicas que se van activando y alertas volcánicas. Actualmente aumenta la actividad sísmica a 568 en el mundo. En nuestra zona de control también aumenta a 192. Y en magnitud 4.0 igualmente 46, de cual 12 en nuestra zona de control. Y este va aumentando de poco a poco todavía. Hay 12 terremotos en magnitud 5.0. El último ocurrió hace un par de horas en la Isla Sandwich del Sur. Fue un 5.3 elevado a 5.4. Y en este caso hemos visto que algunas veces rebota la energía sísmica hacia la zona centro o sur de Chile y Argentina. Bien, pues el clima espacial. Como os decía, este terremoto que hemos observado luego ocurría un impacto previo desde las 19 horas hasta cerca de las 22 horas. Después, desde el momento de terminar el impacto, se suman unas 8 a 10 horas. Esto ha sido bastante ancho. Podría haber sido hasta 10 horas. Pues ya lo vemos hasta las 21 horas, más o menos, que teníamos este impacto. Y que, bueno, esta alerta sísmica se supone que ya acaba de terminar si nada más ocurre. También hemos tenido una serie de llamaradas registradas sin clase máxima de clase M3.9, una M4. También aumenta las probabilidades de llamaradas de clase M y X, como lo estamos viendo. Y es que tenemos un chorro de un listado muy grande de llamaradas solares. Si es que ya están proveniendo, vemos la llamarada de clase M3757, 3744, 3762. Pues estas son todas las regiones solares que están emitiendo llamaradas. Bueno, el índice magnético planetario se ha mantenido normal después de la anomalía que hemos visto durante el día de ayer, que por más de 10 horas estaba prolongando ese índice magnético cero planetario. Resultados. Aquí tenemos un 19% que se siente mejor o no sentía una diferencia. En este caso ya hemos superado la media. Tenemos un 81% de personas encuestadas que se han cedido peor o han experimentado alguna situación desagradable. 11% peor en general, ya estaba mal y empeoré. 28% migraña, presión en ojos u oídos. 41% coincide con sancio y falta de energía. Es que el índice magnético cero planetario lo que hace es deprimir en todos los sentidos, tanto defensa como física o como psíquicamente. Bien. Molestias intestinales, 23%. 26% dormí o descansé mal. Depresión y tristeza, 13%. 22% falta de concentración o apatía. 5% la tensión fluctuante, más alta o más baja. Y 16% viejas heridas volvieron a sentirse o doler. Que ahí coincido también. Y bien, aparte de esto, hablando de tristeza, lo sabían que no dormir lo suficiente puede provocar un aislamiento social y un aumento de los pensamientos de soledad, bueno, y de la desesperación en general. Necesitáis salir y hablar con gente, aunque sepáis que no podéis contar con ellos, pero interactuar sí. Es esta la región solar que se ha visto ayer por la tarde que estaba produciéndose estos impactos solares, esta situación, este halo de plasma que ha ido partiendo del sol, y vemos la hora exacta, 17.48 a 17.36, se estaba ocurriendo este hecho durante el día de ayer 21, y es un halo bastante amplio, por eso también se está esperando que llegue en un máximo de 72 horas. Esto significa para el día 24. Sin embargo, aquí también tenemos, la NOA lo está calculando que para el día 24 tendremos una tormenta geomagnética, índice magnético 6, inclusive una G2, pero por la otra parte tenemos el gráfico geosférico, no se lo pierdan. Ahora mismo tenemos tres regiones solares que siguen aumentando de tamaño, es la 37.62, la 61 y la 51. Estas últimas dos también tienen un núcleo más complicado que la hacen propensas a explosiones. Pues bien, esto ya se estaba viendo el día 17, ya lo estaba apuntando, si han visto el programa, era un nudo, era un filamento que se estaba poniendo más oscuro y que se sujetó, se sujetó hasta el final del día 19, explotó de esta forma. Este evento, pues también se prolongó hasta las 21 horas, 22 horas más o menos del día 19. Y luego el día 21, durante el día de ayer, también sobre la tarde, vemos este evento, pues doble. Por un lado, aquí parece que sale un demonio de esta región solar que explota y expulsa esta materia más oscura, que es plasma solar, a un poco más fría, pero a gran velocidad. La verdad que no es muy comprensible, parece que como si estuviera saliendo algo del sol, como fuera un humo de un hornillo o algo. Y por la otra parte, detrás, se está viendo cómo explotan estos dos filamentos que están uno al lado del otro, y que también hay un desprendimiento de masa coronal. Yo no sé, no soy matemático, pero parece evidente que son como tres eventos en uno. Bueno, aparte se están viendo más filamentos solares que están ahí a punto de desprenderse en la superficie solar, ¿verdad? Bien, pues con esto ya tenemos el gráfico iliosférico que nos entregaba la NOA esta mañana. Ha sido actualizado durante el día de hoy a la 1 y 26 minutos, o sea que ya tenían tiempo de haber contemplado estos eventos solares de filamentos solares. Sobre todo el primero que hemos visto del día 19. Sin embargo, mira, aquí no aparece gran cosa. Vemos que la fluctuación de la velocidad y densidad del viento solar no es muy alta. Y por la otra parte, también lo que estamos viendo es que no hay ninguna nube de plasma enfrente. Sí estamos a través de un chorro flotando, a través de un chorro, donde la densidad puede ser más alta, pero no se ven impactos. Y por la otra parte, estamos por donde deberíamos de estar, por ese sendero de este pliegue y la falda que es la heliósfera, que es así como se comporta básicamente, y la Tierra por predilección ya se encuentra en el sitio donde le corresponde, pues de momento, hasta que no aparezca un hoyo coronal grande que desvíe esta heliósfera, pues nada debería de pasar. Así que esta es la situación en estos instantes. Bastante correcta. Lo que no me cuadra mucho es dónde está el impacto que hemos visto ayer Tarta, porque tampoco se está viendo ningún impacto al respecto. Aquí también me faltan datos, tanto de lo que ha pasado como de lo que se está viendo y de lo que está avisando la NOA. Mira cuál es la situación mañana a estas horas. Pues igual, más o menos igual, estamos entre dos nubes de plasma y por la otra parte en el pliegue de la heliósfera, donde habrá una velocidad un poco más alta, como la que estamos viendo, 360 kilómetros por segundo, pero no llegará a ponerse crítica a 400. Y el impacto que veo ahora mismo con esta proyección del gráfico heliósférico no debería de ocurrir antes de finalizar el día 25, principio del día 26. Así que lo de la tormenta geomagnética si pasa sería para el 28-29. Bueno, esto es la lectura del gráfico heliósférico y con esto ya tenemos claro que no tenemos un impacto a la vista hasta el día 26. Bien, tenemos una actualización del volcán Etna que protagonizó un nuevo episodio eructivo donde se ha visto aumentando aumentando durante la noche y hasta la actualidad. Esta actividad volcánica proviene desde el mismo cráter Vorallín. Por la otra parte, también en el volcán Fuego en Guatemala tenemos actividad volcánica normal. Tenemos elevación de la nube de humo hasta los 4.600 metros. En Ecuador también hasta los 6.700 metros. Y en el Sabancaya, en Perú, también hasta 6.700 metros. Nada del otro mundo se queda igual. Igual que el volcán Popcatepetl que esta fue una captura en tiempo real hace un momentito. A través de las diferentes redes sociales se compartieron imágenes del volcán desde diferentes ángulos debido a que el día de hoy permaneció nevado y con actividad moderada pero constante. Como vemos, se ve claramente la lava que está justamente en la cima del cráter. ¿Dónde creen que estamos? Pues esto, amigos, ha ocurrido justamente en España. ¿De acuerdo? Esto, la imagen anterior que estábamos viendo que empezaba tan fuerte esto fue en la Santa Coloma de Farmes de Girona en la provincia de España durante el día de ayer. Y las siguientes imágenes que estamos viendo también de granizada fuerte también ha ocurrido en este caso en Rusia en la República de Udmurt también durante el día de ayer. Estas son imágenes, como vemos, cómo se ha quedado el campo pues bastante perjudicado. Y las bolas de granizo han sido como el puño o como patatas, no sé cómo decir, así de grandes. Lo vemos. Esto puede ser mortal para personas, animales y destruir los coches literalmente, como vemos, que en este caso atravesaron las ventanas de la persona que lo fue capturando. Y también el clima extremo que estamos viendo el calor extremo que ha azotado Europa en los últimos días ha provocado incendios. Esto de, en este caso estamos observando la zona de Portugal en Alcabideche de Cascais. También ha sido un evento registrado durante el día de ayer. Amigos, ahora vamos a suponer que vamos a trabajar con una herramienta más pues esto se trata de un satélite que, un satélite ruso se llama Condor FK número 1. Esto fue lanzado en mayo del año pasado pero acaban de ponerlo en función, acaban de ponerlo en marcha. Este satélite permite monitorear los desastres naturales, determinar dónde está contaminado el cuerpo de agua con productos derivados del petróleo y monitorear tierras agrícolas. Vamos con la situación sísmica global. Nuevo terremoto acaba de ocurrir también en la zona de Vanuatu al sureste de Islas Loyalty 5.2 de magnitud. Así que ya vemos aumenta el nivel sísmico a 13 de terremotos y magnitud 5.0 y superior. Ahora mismo tenemos claro que la energía sísmica se ha ido moviendo a través de la falla de San Andrés, a través de Estados Unidos, hacia la zona centro de América donde tembló en Guatemala. Se está acumulando la energía sísmica en México pues hay un bloqueo en el centro de América. Por tanto, este bloqueo tiene que solucionarse a través de descargas por la zona norte de las costas de Colombia o Venezuela que podían dejar algún temblor hacia la cresta del Atlántico o podía dejar como ya lo ha hecho en la zona de Ecuador con Perú y la zona sur de Perú donde podía temblar fuertemente. Aquí están los últimos sismos en magnitud 4.0 y superior. Tenemos un 50 terremotos en magnitud 4.0 y superior de cual 14 en nuestra zona de control. Vemos este temblor de la zona de Perú con Ecuador hace 10 horas un 4.4 el 4.5 de la zona de Salta en Argentina que pasa hoy a alerta media y 5.4 finalmente en la zona de Isla Sandwich del Sur hace tan solo 3 horas. Hoy vais a ver algo increíble. Cuidado. Tenemos noticias del volcán Volcano en la zona de Hawái. Vemos como ha incrementado la actividad sísmica en las últimas horas. Hace 4 horas teníamos un evento hace 3 horas 2 y en la última hora ya tenemos hasta 6 eventos nuevos esto está a punto de caramelo hace tiempo y tenemos una alerta sísmica en las Islas Canarias alerta sísmica y volcánica pues en las últimas 6 horas tenemos 3 nuevos eventos esto ha ocurrido aquí 2 de ellos fueron justamente en el volcán de Enmedio y uno en las mismas costas de vecindario por ahí perdón en las en las costas de Tenerife estaba confundiendo y asimismo tenemos 3 terremotos más en esta zona como sabéis estoy controlando varias zonas para ver si hay correspondencia sísmica y vaya lo que he descubierto no hay correspondencia sísmica en el Yellowstone tampoco ahí están las cosas tranquilas le he hecho un vistazo por la zona de Islas Azores en Portugal vemos los últimos temblores fueron dos seguidos hace 9 horas pero ya tenemos un aumento de actividad sísmica en las últimas 48 horas es aquí perdón donde hemos visto una correspondencia hace 6 horas igualmente que en las Islas Canarias tembló tres veces 3.0 3.0 y 2.3 Puerto Rico Monapassage y de nuevo Puerto Rico justamente en esta zona que vais a ver a continuación también los mapas de sensibilidad como se modifican y esta zona pasa a alerta sísmica también en las últimas 6 a 7 horas hemos visto este temblor de la zona de oeste de Irán y hace 3 horas en la zona de Afganistán esto hay una correspondencia así que parece ser que algo pasó hace 6 a 3 horas atrás que que le dio una marcha extra a esta zona si hay esta correspondencia también hace 4 horas este 5.4 de magnitud que entra en la franca de 3 a 6 horas atrás este temblor en la zona de Isla Sandwich del Sur luego los últimos temblores que hemos visto Antofagasta dos de ellos y el último de Argentina hace 2 horas y 3 horas respectivamente bueno estamos investigándolo y ya veremos qué conexión tiene con el tiempo ahora mismo tenemos un aumento sísmico en Estados Unidos y estas zonas se quedan en observación todavía la costa es de Oregón Nevada y la zona de Salton si hay pegado a Baja California a través de la falla de San Andrés aumenta pero vaya que no aumenta mucho tenemos 113 sismos o sea que hay una docena de ellos más en México tenemos una disminución teníamos unos 26 27 ha disminuido a 22 dejó de temblar por las costas de Sinaloa y por eso también ha temblado un poquito más por la zona de Colima Jalisco ahora mismo lo que tenemos en preocupación y en punto de mira el punto más álgido sería ahí la zona de Michoacán y la zona central ahí al norte de Guerrero luego costas de Oaxaca y costas de Chiapas que quedan en alerta media en el centro de América ahora mismo tenemos los ojos puestos en la zona sur de Perú donde ahí hay una alerta alta y en la zona de Ecuador con Perú y la zona de Nicaragua por la otra parte podría haber una descarga sorpresa en la zona de Acre ahí Perú con Brasil y por la otra parte descargas en las islas caribeñas Martínica etcétera Guadalupe o costas de norte de Venezuela y Colombia ahí pasa en alerta sísmica como os decía la probabilidad de descargas sísmicas aumenta lo que es la actividad sísmica ahí en torno al pasaje de la mona que con esto ya se queda en alerta sísmica media junto a esa zona de Punta Cana al sur de Punta Cana que fue el último temblor registrado pero fue profundo y por eso lo dejamos sin observación y finalmente en Chile y Argentina disminuó la actividad sísmica no mucho queda 41 sismos todavía pues ha temblado todavía hubo réplicas después de este 7.3 de hace dos días y con esto tenemos tres alertas una alerta alta en el norte de Chile otra media Jujuy Salta Antofagasta y la otra en la zona de San Juan y La Rioja en Argentina también donde sigue temblando bien amigos muchas gracias por apoyar este canal y por no olvidarse de mí por seguir viendo las emisiones anteriores los vídeos que se han perdido el último vídeo sólo tuvo 890 visualizaciones lamento mucho si os he aburrido con un informe extra por eso lo voy a hacer hoy completo así que nada también tengan en cuenta la alerta sísmica puntual que ya hemos tenido el día 21 un temblor en Guatemala y el día 22 en Vanuatu en 6.0 y todavía estamos a principio de esta alerta que en principio se activa hoy y el día del perigeo que se espera también mareas más altas y también podría haber inundaciones el día 24 una alerta que dura hasta el día 26 inclusive muchas gracias a todos y que tengan un excelente inicio de semana hasta luego y que se va a hacer y que se va a hacer un saludo